Nunca la aprecié hasta que se fuera No, 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 solo la memoria No me queda no, 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 no Le decía cosas que a nadie Nunca debes de decirle tan hermosa Ahora nadie que me quede pa' decirle Ni un te amo Ahora nadie que reciba mis regaños Me reclamos, pero yo No he aprendido nada Con otra y con otra Noche tras noche Aunque no llenen este vacío Pero yo Así me lo he pasado yo Copas y copas Bebino tinto Bolsas y bolsas Sustancias que no solucionan ni una cosa Aún a la Úbara Sustancias que no solucionan ni una cosa O de esta Manejando por la carretera, nomás pienso en ella, soy un viajado Porque siempre dejo cualquier cosa, voy a distrairme De llegar a casa a tiempo y ser un buen ejemplo Pero Dios no ha perdido nada Con otra y con otra noche tras noche Aunque no llenen este vacío Pero yo, así me lo he pasado yo Copas y copas, bebido tinto, bolsas y bolsas Sustancias que no solucionan ni una cosa Manejando por la carretera, nomás pienso en la carretera